Situada a lo largo de la orilla del río Mississippi, en el sur de Luciana, Nueva Orleans, también conocida como Nola, fue apodada como The Big Easy por su vida nocturna incomparable, escena musical diversa y espíritu de ciudad inquebrantable. Conoceremos juntos algunos de sus rincones más representativos, así que acompáñenme. El ritmo se mezcla en sus veredas, el incansable río Mississippi es el pentagrama sobre el que se ha entonado su historia. El crisol de melodías que se tejieron en sus relatos provienen de tantos destinos que casi es imposible de reconstruir. Los aborígenes locales fueron los primeros pobladores a los que se sumaron primero los colonizadores franceses, más tarde llegaron españoles, africanos, italianos, canadienses, irlandeses y finalmente los propios norteamericanos, que se tomaron su tiempo para husmear Nueva Orleans. Nadie entendía bien cómo en medio del pantano prosperaba una comunidad tan diversa, pero fue esa torta en capas la que dio vida a una cultura colorida y multifacética. Nueva Orleans es un escenario de película. El Mississippi funciona como un gran horizonte que divide a la ciudad. El área rural queda hacia una de las márgenes, en la otra el área urbana, desde la clásica hasta la más moderna. El lago Ponte Dream conserva en sus orillas pantanos naturales y plantaciones tradicionales de la época de la Guerra de Secesión. La mejor manera de conocer NOLA, como le dicen los locales a Nueva Orleans, es a pie o haciendo uso de los tranvías clásicos, para los que se pueden obtener pases por día o por semana. Para actividades en las afueras, basta con los servicios de paseos que se ofrecen, casi todo desde el muelle. Apenas se pone un pie en Orléans, el paseo indispensable es el French Quarter. El barrio francés seduce con sus construcciones tradicionales, conservadas como en los inicios de la ciudad en 1718. La fecha perfecta para visitar la ciudad es durante el carnaval. Todo comienza el 6 de enero y continúa hasta el Mar du Gras, que significa martes gordo en francés. El último día de fiestas antes del miércoles de ceniza. Sin embargo, también se puede ir en otra fecha, porque cada domingo se recrea la tradición callejera de cantar y bailar. La Jackson Square es la plaza principal de la ciudad, en la que se constituyó el único espacio público abierto concebido como tal. Se encuentra rodeado de edificios de relevancia histórica y cultural. Entre ellos se encuentra la Catedral de St. Louis, el Cabildo, la Casa Curial y los edificios Pontalba. Además, a unos pasos de la plaza se encuentra el Bourbon Street, que recorre el centro de la ciudad. La Catedral de St. Louis es la iglesia católica romana más antigua de Estados Unidos. Esta catedral es una de las pocas iglesias católicas del país que, siguiendo la tradición española, está ubicada en una plaza pública junto a otros edificios principales. Bourbon Street, llamada así por la corona francesa, es la calle de los bares, donde se pueden adquirir los famosos Coke Cups, vasos de plástico con tragos para llevar. Esta ciudad es la única del país que permite llevarse un trago fuera del local. El City Park es el pulmón de la ciudad y es aproximadamente un 50% más grande que el Central Park de la ciudad de Nueva York. Este parque cuenta con la colección más grande del mundo de robles maduros, algunos de más de 600 años. El Garden District es conocido por sus opulentas mansiones y calles bordeadas de robles. Hay pocas zonas tan agradables en la ciudad y la mejor manera de conocerla es a pie. Una de las calles urbanas más bellas de la ciudad de St. Charles Avenue, que forma el límite norte del Garden Street. A todo lo largo de esta arteria podrás ver un gran conjunto de mansiones, cuya belleza arquitectónica y gran número son difíciles de superar. El Parque Louis Armstrong es un importante espacio verde. Fue construido en honor al hijo más famoso de New Orleans, el chasista Louis Armstrong, y está ubicado al norte del barrio francés. Es un bello parque en el que se respiran detalles del pasado a través de magníficas esculturas y la paz del lugar que invita a reflexionar. La calle Conard Street ha sido sede de desfiles de Marry Grass desde el comienzo de la celebración local a mediados del siglo XIX. Hasta un millón de personas se agolpan en cada centímetro cuadrado de la ruta del desfile para disfrutar de las festividades por las que New Orleans es reconocida internacionalmente. En la actualidad, Conard Street es atendida en toda su longitud por un sistema de tranvías recientemente restaurado que hace paradas frecuentes cerca de los principales hoteles del centro y en todas las calles transversales clave. Royal Street es una de las calles más antiguas del distrito, con tiendas de antigüedades y galerías de arte. Es el paraíso de las compras. Esta arteria es también el lugar donde los habitantes de New Orleans han vivido y prosperado durante generaciones. Los paseantes pasarán por hermosas casas privadas, pequeñas tiendas de comestibles, bancos y otros lugares emblemáticos de un vecindario lleno de vida. Otro imperdible es el mercado francés, con cinco cuadras de negocios y restaurantes, ideal para ver espectáculos callejeros. Más de 50 artesanos locales ofrecen productos a precios razonables. Fue fundado como un puesto comercial nativo americano antes de la colonización europea. El mercado es el más antiguo de su tipo en los Estados Unidos. Comenzó donde se encuentra actualmente el Café du Monde y ha sido reconstruido y renovado varias veces. El mercado francés también es conocido por albergar algunos eventos anuales, como el Festival del Barrio Francés y el Festival del Tomate Criollo. Imposible no llevarse el jazz en las venas luego de pasar por New Orleans. El infaltable hito musical de Preservation Hall se encuentra en el corazón del barrio francés. Localizado en St. Peter's Street, Preservation Hall conserva su estructura original y presenta conciertos íntimos y acústicos con un grupo de 50 músicos que rotan cada noche. Aprovecho para hacer una pausa para decirte que si te está gustando el video, me apoyes suscribiéndote al canal, presionando en el botoncito rojo que se encuentra justo debajo de este video. Recuerda que es totalmente gratis. El Museo del Jazz busca atraer y establecer conexiones emocionales con los amantes de la música. Experiencias inmersivas e interactivas para visitantes contarán la historia del jazz, sus orígenes afroamericanos, creación en New Orleans, conexiones culturales, expresiones artísticas, innovadores musicales e influencia global. Todo con el propósito de que el público entienda y aprecie esta forma artística norteamericana. El cementerio de St. Louis, lindante con el barrio francés, es el más antiguo. En él se encuentra la tumba de Marie Lebeau, la reina Voodoo y el zapatero y activista Homer Plessy. Parte en el caso legal de 1896 que decidió mantener la segregación racial. También está allí la futura tumba del actor Nicolas Cage. Definitivamente, Nueva Orleans tiene un encanto especial gracias a su energía y al espíritu de sus habitantes relajados. Una arquitectura bellísima y un peculiar estilo francés. La atmósfera de Nueva Orleans invita a disfrutar de todo aquello que hace que la vida valga la pena. La comida, la bebida y la diversión. Desde su delicioso e icónico patrimonio gastronómico hasta la mejor música en vivo del país. Todo en esta ciudad desafía a propios y extraños a obtener lo más hermoso y sublime de cada día. Espero les haya gustado el video. Para terminar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones cuando haya un nuevo video. Nos vemos en otra entrega. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!